Son historias que vienen y van Las que no llenan los días, historias que puedes tocar Las que marcan nuestras vidas, historias para regalar Más que historias son poesías, deja que lo mío sea tuyo Dalas a la vida, deja que lo mío sea tuyo Dalas a la vida Son canciones escritas a solas, son canciones tan prohibidas Canciones que juegan contigo en la casa magia Canciones gritadas sin voz, son cositas tan mías Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Son momentos que son de los dos, sabes bien que son de todos Momentos que cuando están todos, sabes que son de los dos Momentos caleando en la noche, de calles perdidas Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Pedacitos de un te quiero, pedazos que son de emoción Pedacitos bien sinceros, pedazos de lo que soy yo Cuando yo soy lo que quiero Por eso no busco más de esta canción Por eso no busco más cielo Por eso no busco más de esta canción Por eso no busco más cielo Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, ya no busco más cielo Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida Deja que lo mío sea tuyo, dalas a la vida